En la sociedad tan preocupada por las grasas en la que vivimos hoy, no es raro que para muchos de nosotros la palabra grasa sea equivocadamente sinónimo de poco saludable. Si bien las grasas trans que se encuentran en los alimentos procesados se merecen sin lugar a dudas esta mala reputación, las grasas poliinsaturadas como el EPA y el DHA, ácidos grasos esenciales omega-3, son aclamadas como grasas buenas conocidas por sus efectos beneficiosos. Los ácidos grasos esenciales omega-3 se consideran esenciales porque son fundamentales para la vida. Encontrados naturalmente en cada célula del cuerpo, los ácidos grasos omega-3 son fundamentales para la función de los principales sistemas del cuerpo incluyendo cerebro, corazón, ojos, articulaciones y la apariencia de nuestra piel. Los omega-3 también son esenciales porque nuestro cuerpo no puede producirlos. Debemos consumirlos a través de alimentos ricos en omega-3 como atún, salmón, sardinas, caballa, nueces y semillas de chía. Para la mayoría de nosotros que no estamos recibiendo suficiente omega-3 en nuestra dieta, la suplementación es una excelente manera de cerrar esta brecha nutricional y obtener estos nutrientes vitales que nuestros cuerpos necesitan para funcionar óptimamente. NHT Global se asoció con el doctor certificado Benjamin J. Beckler para desarrollar omega-3 essential fatty acids, una innovadora fórmula de omega-3 que eclipsa la competencia en el mercado actual. Hello, I'm Dr. Benjamin Beckler, the formulator of the NHT omega-3 essential fatty acid product. I've always had a personal passion for helping others and a great interest in health innovations that can address some of the major health challenges in modern society. When my own father developed heart challenges, I became exceptionally interested in heart health. I began reviewing the research papers and studies and I discovered the world of omega-3 essential fatty acids. Not only did I discover their importance in cardiovascular research, but their role in all aspects of human health. When designing the NHT Global's omega-3 essential fatty acid product, I had four special requirements that had to be met. Number one, the product had to be powered by science and research. Number two, the product had to be exceptionally safe and exceptionally pure. Number three, it had to be easy to take and an appropriate sensory profile for people. And number four, it had to be responsibly sourced from nature. The final product was the result of many years of a labor of love and passion for me. And I am proud to have created a world class formula that I truly consider to be exceptionally significant for human health. Because of the broad ranging and positive impact that omega-3s can have in the body from heart health, to brain, to joint, to immune, to skin, to multiple areas, I highly and wholeheartedly recommend the NHT omega-3 to anyone interested in supporting the health of their body. Ningún otro producto en el mercado puede igualar a omega-3 essential fatty acids de NHT Global, que proporciona potencia superior, pureza superior y sabor superior en cada botella. Solo se necesita una porción para lograr una cantidad impresionante de mil miligramos de EPA y DHA, la cual no solo cumple, sino que supera los valores diarios recomendados, según lo sugieren los principales organismos de salud y expertos internacionales. La combinación de nuestra mezcla exclusiva de antioxidantes y un proceso de fabricación altamente especializado procura proteger los aceites del estrés oxidativo y preservar así la integridad máxima general. Nuestra fórmula está refinada cuidadosamente y probada completamente para más de 500 contaminantes dañinos, incluyendo metales pesados con el fin de garantizar una extraordinaria pureza y la máxima calidad y seguridad. Hechas con un sabor cítrico excepcional que puede tragarse o masticarse cómodamente, las cápsulas de gel de omega-3 de NHT Global reciben la aprobación de adultos y niños por igual. Nuestra fórmula pasa por un meticuloso proceso de refinación y purificación para garantizar que no tiene sabor, olor ni regusto a pescado. NHT Global ha decidido elaborar su fórmula usando exclusivamente el aceite de pescado que obtienen de forma sostenible las pesquerías que han cumplido con los estrictos estándares de certificación de Friends of the Sea, una organización dedicada a la conservación de los hábitats marinos. Poseedor del equilibrio perfecto entre delicioso y saludable, Omega-3 Essential Fatty Acids es la mejor elección a la hora de proporcionarle a su cuerpo una dosis generosa de grasas buenas. Renueve inmediatamente su régimen diario y lleve su salud al siguiente nivel con Omega-3 Essential Fatty Acids ofrecido exclusivamente por NHT Global.